Hola, mamá. Solo te aviso. Alguien que dice ser el comandante puede llamarte pronto. Es de nuestra clase. Síguele la corriente. Finge creerle. Es inofensivo. Francis, no puedo hablar en este momento. Vamos de salida al funeral de tía Helen. ¿Murió la tía Helen? Bueno, eso espero. Vamos a su funeral. ¿Y cuándo murió? ¿No podían avisarme? Hijo, no queríamos preocuparte por nada. ¿Nada? ¡Está muerta! ¿Cómo lo tomó el tío Fred? Bueno, no creo que le importara. Murió hace dos meses. ¿Qué? Francis, lo siento. Tengo que irme. Toma, habla con tu hermano. ¡Mamá! ¿Cómo sucedió? Se la comieron los gatos. Dewey, estás confundido. Pregunté por la tía Helen. Se la comieron los gatos. Oye, ponle a mamá o a papá al teléfono. ¿Hola? Papá. ¿Qué le pasó a tía Helen? Se la comieron los gatos. Espera, Dewey sabe mejor lo que pasó. Y había hormigas en sus fuerzas y vino la policía porque los gatos hacían mucho río. Hijo, dime una palabra que rime con cadáver. Papá, ¿cuánto nos tomará este funeral? Incluyendo el tiempo de viaje, todo el día. Lo sé, lo sé, pero no lo olvides. Harás feliz a mamá. Mamá adoraba a tía Helen, ¿eh? Oh, Dios, no. Tu mamá la odiaba. ¿Qué? ¿La detestaba? Ajá, como todos. Terrible, mujer. Tuve que prohibirle que llamara aquí porque siempre hacía llorar a tu mamá. No puedo creer que mamá me engañara. ¿Saben qué cosa? Ahora me considero en absoluta libertad de faltar al funeral. Llamaré a Julie. Hola. Malcolm. Gracias a Dios, alguien coherente. Lo siento, haré una llamada. Mamá.